Miren, tengo un hipo terrible, no, ahorita Rocío anda afuera cerrando la puerta, el portillo, pues vaya, cuando ella regrese yo voy a simular de que me, de que me, perdón, ando hipo, desde que me desvallé a ver su reacción, así que me lo voy a esperar a Nesvalu, ahorita. ¿Qué puchica? Ahí está en la cama chulo, ¿no te has quedado en suerte? Gracias.